Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alábale, alábale al Criador, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias te damos Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén, gloria a Dios, saludo a los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, damos gracias a Dios por este nuevo día y aquí estamos en la iglesia para dar a conocer su salvación, amén, la salvación de Dios para toda la humanidad porque el fin del mundo está cerca, amén, gloria al Señor, todo tiene su comienzo y todo tiene su fin, gloria al Señor, vamos ahora un momentito y la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbarías, enfermedades incurables, amén, gloria al Señor, te enfermo, te enferma, eche sus cargas sobre el Señor, el Señor Jesús dice, pedir y se odará, buscar y hallar y llamar y se odará, te van sumando para Dios, oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, aleluya, 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 aquí estamos Señor, para adorarte en tu caso, oración, iglesia, pentecostal, cosecha, gracias por este pueblo que has traído Señor, y siga traiendo, siga traiendo, siga añadiendo Señor, almas para tu reino, almas Señor, a la iglesia, pentecostal, cosecha, aquí en todo lugar Dios mío, y saca Señor, todas las obras del diablo, saca todas las obras de contienda, saca todas las obras del diablo, que hemos aladiado, todo espíritu maligno se ha echado afuera, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oramos por las autoridades de nuestra nación, aleluya, por todas las autoridades de nuestra nación, del Perú Señor, aleluya, y también todas las autoridades de la tierra, te pido Señor, para que venga el conocimiento y sean salvos, mi Dios, en el nombre de Jesús, porque cada autoridad un día va a dar cuenta en tu presencia, mi Dios, aleluya, 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 y que cuantarás, dice el Señor, gloria a Dios, donde quedará tu gloria, donde quedó tu poder, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 sabemos Señor, que cada autoridad se va a enfrentar en tu presencia, la autoridad, los reyes no van a querer Señor, compadecerán de su presencia, pero lo van a hacer Señor, porque tuya es el poder y la gloria y la honra por los siglos y los siglos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo brujerías, reprendo hechicerías, sal demonio, sal demonio, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor. Gracias por su amor, gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor, Aleluya, 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 gracias por su amor, amén, un fuerte aplauso, para nuestro Criador, aleluya, alaba al que vive, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, tomen asiento, siéntense, siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha, gloria al Señor. Ahora, continuando con la reunión, tenemos al coro de jóvenes hermanos que va a traer himnos de adoración para Dios, amén, pasen los hermanos, gloria al Señor, aleluya. Y mientras tanto, alabamos al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Amén.